Hola amigos, yo soy Yosa y es una bienvenida a lo mejor del talento nacional, un espacio que nace como colaboración entre Zayze y IA, en el que semana a semana tenemos invitados de lujo, artistas nacionales en donde aquí conocemos esta nación. Hoy tenemos a dos que nos van a poder a bailar, así que empecemos. Yo soy súper feliz el día de hoy porque tengo entrevistas como todas las semanas, súper interesantes con nuestros artistas nacionales y en este momento tengo a Oscar Troya. ¡Qué close to you! ¿Cómo te sientes con este nuevo temón? Se trata de unas dos personas que tuvieron, discutieron, tuvieron un poco de rosas entre ellos, pero esa atracción es inevitable, ¿entiendes? O sea, es como que si amas a una persona estás dispuesto a perdonar. Close to you nace con Antonella Ponce, que es una colaboradora mía, una songwriter de aquí de Ecuador y también la producción junto a Alex Midi. No sé qué, creo que mucha gente no sabe que Alex Midi es uno de los integrantes del grupo mexicano Moenia. Es un grupo enorme. Increíble, oye. Bueno, vamos a empezar con las preguntas que nos ha dejado el público para ti. ¿Estás listo? Dale. Perfecto. Dice, ¿a quién les dedicó, a quién les dedicado Close to you? Hijo, eh. Es muy complicado. Creo que a nadie. ¿Viene con quién quieres colaborar? Axwell. Puede ser con Calvin Harris. Según las frecuencias, ¿cuál es esa canción que a ti te pone a volar? Puede ser tuya, puede ser alguien más. El remix de Axwell de Tokyo by Night. Oye, ¿qué otro proyecto se viene en un Oscar, por favor? ¿Qué estás preparando para el público? Bueno, hace un par de días acabó de salir otra nueva canción junto a los amigos de Tercer Mundo, que también son ecuatorianos. Entonces, sí, estoy con bastante música nueva. Se viene más música nueva todavía. Increíble. Oye, vamos a estar súper pendientes a los que se venga de aquí en adelante. Por ahora, por favor, invita a la gente que vaya a estudiar Close to you, porque está buena. O sea, que la vayan a poner en todos los clubes o a las fiestas, por eso sí, con mascarillita, ¿no? Soy Oscar Troya y les invito a escuchar mi nueva canción junto a Alex Midi, Close to you. Bueno, te mandamos un besote. Miñón, gracias. Que estés súper bien. Bye. Bye, chao. Y ahora continuamos con las entrevistas y tengo a Tristo Persipuentes de 4AM, una banda nacional quiteña que la está, miren, pegando durísimo. Hey, ¿qué tal, amigos? Qué gusto poder compartir con ustedes este espacio. Súper bienvenido. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte por acá. Oye, ¿cómo te sientes con este temazo que la está dando durísimo? Bueno, la canción se llama Solo para mí. Es una colaboración junto a Soy el Gabo. La mezcla y el máster también estuvo a cargo de DJ D, que son productores de aquí. Viene a ser parte de mi nuevo álbum que se llama Aurora. Es un álbum que trabajé precisamente con artistas nacionales y productores nacionales, también rescatando el talento. Nuestro país, para llevarlo a todo el mundo entero. ¿Cómo ha sido la evolución de la banda, el proceso durante estos años de carrera que han tenido? Porque la verdad es que la ha ido súper, súper bien. Bueno, te cuento, es una experiencia increíble porque ya son casi seis años de trayectoria musical. Al ver estos seis años, todo el avance que he tenido el proyecto, todos los logros que hemos alcanzado. Me siento muy feliz y contento, motivado a seguir haciendo esta increíble profesión que es la música, como autor de mis canciones. Me siento feliz de que mis composiciones hayan llegado a tantas personas. Ahora que vamos a ir con esas preguntitas que la gente nos deja, que son un poco picantitas, que tienes que responderlas rapidito. Nada va a estar tomándose su tiempo. Aquí las cosas van así rapiditas. Así que vamos con la primera. ¿Alguna vez caíste preso de los labios de alguien? Ah, así como dice la canción. Sí, te cuento que sí. Precisamente esa canción la compuse a mi novia. Los que me siguen en las redes sociales están al tanto un poco más de mi vida personal. Pero sí tengo una bonita relación con mi novia, Darla, que llevamos casi diez meses. Y ya, pues, todo está enamorada, así feliz. Yo me senté a componerle una canción y ahí nació solo para mí la letra. Y toda la letra es como que me habla mucho las plenas, como decimos en Ecuador. Hablamos de perdición en esta canción, pero perdición no en el mal sentido. Entonces, ¿qué tendría que tener una persona para hacer tu perdición o la perdición de alguien de la banda? Claro, o sea, cuando una persona te encanta, en mi caso, bueno, mi chica, cuando llega esa persona, porque tú no lo ves venir, ¿no? El amor te llega así cuando menos lo esperas y te enganchas y te empiezas a enamorar mucho a esa persona y quieres bailar todos los días. Entonces, yo creo que esta canción queda perfecta para toda la gente que se está enamorando o que está enamorada de alguien para que le dedique, para que la baile. Porque igual es un ritmo súper bailable, es reggaetón, entonces, está para que la disfruten y la dediquen. Bueno, Christopher Millón, gracias por habernos regalado este tiempito para conocerte mejor, para conocerte los proyectos que tienen como banda, del tema, que la verdad es que está pegando durísimo. Así que, bueno, nada, nos estamos viendo en una próxima ocasión para conocer mucho más de lo que están haciendo. Claro que sí, un saludo para toda la gente de Talento Nacional, yo soy Christopher de 4M, quiero invitarles a que escuchen mi nueva canción, que se llama Solo para mí, está disponible en mi canal de YouTube, 4M Ecuador. Igual les invito a que descarguen todas mis canciones en Spotify y las soliciten en todas las radios a nivel nacional. También pueden seguirme en Instagram como 4MC, con el número 4, AM de la madrugada de Ecuador, para que vean siempre lo que estamos haciendo. Un besito, ya nos estamos viendo, bye bye. Cuídense mucho. Un besote, nos vemos. Y bueno, amigos, esto fue todo por el día de hoy, la verdad es que yo me divertí un montón, ahí les dije que estas canciones me van a poder a bailar, así que no se pierda lo mejor del Talento Nacional aquí en YouTube. Así que denle click a esa campanita y a suscribirse para que esté atento a todo lo que hacemos. Mi nombre es Jessica Cachi y nos vemos en un próximo video. Bye bye. Si te gustó este video, dale click al botón de suscribirse para que no te pierdas de este y otros programas que de seguro disfrutarás, solo aquí en el canal de Tía TV.